¡Buenas gente! Hoy volvemos a Far Cry 3, justo donde lo habíamos dejado en el episodio anterior. Bueno, pues básicamente nos acaba de comentar cuál será nuestra próxima misión principal, pero lo importante aquí y ahora es conseguir unas cuantas cabras. Que igual no es la mejor idea tirarme por aquí así a la locura. Pero vamos a ir bajando poco a poco. Ahora mismo podemos llevar una sola arma. Bueno, primero cazar cabras, luego ya veremos qué es lo que podíamos conseguir con las cabras. Necesito al menos una segunda arma. O sea, necesitar... Me gustaría tener... Poder llevar cuatro armas, porque sí... Y todas con bastante munición. Pero vamos poco a poco. Realizando progresos. Vale, vale. Lo pillo. Lo que no pillo son cabras, pero... Eso sé cómo va. Imagino que los rebaños... Que sí, esto ya sabíamos cómo se hacía el viaje rápido. Venga. Acabarán apareciendo en la zona. Pero podrían ser un poquito más rápidos y tal. ¿Quién viene ahí? Son aliados. Sí, son Rackier. Bien, echemos un vistazo por aquí también. A ver, hemos conseguido cazar un tiburón. Eso nadie se lo esperaba. Pero no son los tiburones los que nos van a dar... Los que nos van a permitir mejorar el equipo ahora. ¡Hostias! Bueno... Ahí está. Tenemos un leopardo. Piel de leopardo. Más adelante nos pedirán pieles más difíciles de conseguir. Pero ahora mismo... Con pieles de cabra... Nos basta. A ver... Difíciles de conseguir. Me refiero... Animales más peligrosos. Porque estamos teniendo más suerte en conseguir animales peligrosos ahora mismo... Que cabras. ¿Qué cojones pasa ahí abajo? No voy a desaprovechar la ocasión para conseguir dos pieles de animales peligrosos. Ahí estamos. De acuerdo. Esto es trabajo que nos estamos ahorrando para más adelante. Quite jeringuillas de alta capacidad. Ah, pues mira. ¿Quién va? De acuerdo. Bueno, pues eso. Tenemos el kit de jeringuillas ya casi desarrollado al máximo. El último nivel nos van a pedir siempre un animal especial que si no recuerdo mal y puedo estar engañándome... Son animales que aparecen en las misiones de caza más avanzadas. Con lo cual al final vamos a tener que... A ver, las íbamos a hacer igual, pero me refiero... Poco a poco. El caso es que las puñeteras cabras parecen no querer aparecer. O yo las estoy buscando donde no toca. Que también podría ser. Ah, 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 ah. Ahí están. Tenemos un rebaño de tres. Deberían de ser suficientes para fabricarnos algo. Una por una. Que no quiero perder cadáveres. Luego no encontramos el cadáver. Y es una liada. Carcaj sencillo. Vale. El reforzado necesitaría pieles de tapir. Ven aquí. Si no te voy a hacer daño, no te va a doler. No demasiado. No durante demasiado tiempo. Ahí estamos. Y nos queda una por ahí. Y madre mía, espérate. Espérate que ahí tenemos otra. ¿Dónde me están apareciendo? Me están apareciendo bastante alejadas, en verdad. Tenemos cuatro. Nos vamos a hinchar aquí. Bolsa de granadas sencilla. Aún tenemos tres, dos, perdón. Dos animales más, que nos podrán dar más pieles. Y no voy a perder de vista tampoco, que puedan aparecer más. Piel de cabra. ¿Dónde narices? Amiga. Te me habías escondido aquí. Esto es un no parar. Cuando no aparecen, no aparecen. Pero cuando aparecen... Esto es un no parar. Solo voy a cazar estas dos. Y si no nos dan opción a construir nada, nos vamos. Bueno, me he quedado sin munición. Qué asco. Nos hemos quedado sin munición. Putadilla. Ya que estoy... Ah, bueno. Seguramente. Madre mía. Vale, pues ya veis. Una vez que empiezan a spawnear, nos sobran. Ya sabemos dónde encontrar cabras directamente. Pistolera de armas. Necesita piel de cabra. Tienes cuatro, necesitas uno. Joder, ¿y por qué no me sale la opción? Piel de ciervo. Necesito dos de ciervo. Vamos a tener que ir a por ciervos. Munición. Bolsa de munición. Necesito piel de jabalí. Para poder llevar más munición. La de explosivos. También puedo hacerla. Aquí ya necesitaría... Vale, perfecto. Y los carcajes de flechas. Que el reforzado. Principal. Principal a pistolera. Para poder llevar más armas. Necesitamos ir a cazar ciervos. Ciervos que debería de haber... En algún... Ah, fijaos. Justo donde... También había cabras aquí. Vamos a ir avanzando hacia el sur. Que tenemos un campamento de piratas todavía ahí por conquistar, digamos. De paso vamos a pasar por aquí. También. Diría de ir directamente a esta isla pirata. Y la manera más rápida creo que va a ser... Pillar el ala delta. De paso que subimos a la mansión del buen doctor otra vez. Voy a comprar munición para mi escopeta. En principio no deberíamos de necesitar más piel de cabra. Aunque si la necesitásemos. Sabemos de una zona donde aparecen en cuantiosas cantidades. Cuando no quieren no aparecen. Pero una vez que empieza el spawneo es un no parar. Así que no hay que desesperar. Pero lo dicho. Vamos. Compramos munición. Vendemos mierda. Porque también tenemos que llevar una cantidad interesante de mierda encima. Y con el ala delta deberíamos de poder llegar al campamento pirata. O incluso quizás nos saldría mejor ir a una torre. Lo vamos viendo. Por lo pronto vendemos mierda. Venta rápida. Y compramos munición. Ahí tenemos el ala delta. Y tendríamos aquí una torre de radio. Podríamos ir directamente. Pero mirad. Vamos a ir a este campamento pirata. Luego a este. Y finalmente a la torre. Si vamos siempre al más cercano. O a intentar ir siempre al más cercano. Y nos vamos en el ala delta. Una de las míticas. En los ala delta un mítico de la saga ya. Vamos a bajar un poquito. Para pillar algo de velocidad. Y llegar antes. Un poquito pero tampoco demasiado. A ver si vamos a llegar al suelo. Antes de tiempo. Como veis. La manera más fácil. De cruzar de un punto a otro. Nos ahorramos carretera. Bueno. De cruzar a lugares. Donde todavía no tenemos un punto de aparición rápida. Lo más rápido. Es directamente teleportarnos. A localizaciones ya conocidas. Pero en este caso. Vamos a... Ahí está. Vamos. Es agua. Así que... Saltamos sin más. También puede que me haya acojonado un poquito Porque podría ser que aquí hubiese Piratas ya Aunque por lo visto no Ahí no lo sabía, pero aquí sí Bien, no tenemos Ningún arma O sea, solo tenemos la escopeta Y esto obviamente para el sigilo No viene lo que se dice demasiado bien Vamos a intentar cazar al francotirador Antes que al resto Y una vez ese tío Una vez este tío pase a mejor vida Ya miramos desde ahí A ver si nos queda alguien Ahí está Todavía nadie se ha enterado Lo cual está bien O sea, ahora mismo No nos han visto todavía Vale, todavía hay tres A ese tío no lo habíamos visto Si ahora la liamos Sin contar con ese Pues lo mismo se... Qué cojones No sé a qué disparan Pero no a mí No sé a qué disparan Pero no es a mí Vale, no me han visto No me han llegado a ver No me han llegado a ver todavía Y no han dado la alarma todavía Ahí está Cazado ¿A dónde ibas, campeón? Bien Un campamento liberado 500 puntos porque A ver, algo se ha liado Llegan los racket Para ocupar el campamento Perfecto Y nosotros vamos a echar un vistazo Aquí dentro Tenemos aquí para saquear Una tarjeta de memoria Vendemos mierda Y sí que podríamos comprar Bueno, mejor cuando tengamos Mejor compramos cuando tengamos Disponible otra ranura para arma Y nos compramos un arco Que por cierto Donde narices estaban los ciervos Supuestamente en la isla Aparecen ciervos Queda más por hacer Si quieras los encargos Del tablón de anuncio A ver Si se supone Que hay ciervos en la isla No debería costar demasiado Ahí está Es una isla pequeña Quiero decir Coser y cantar Y ya si apuntamos Ni os cuento Lo fácil que va a ser esto Y ya Si se ahogan los animales Solos Ni os cuento Lo fácil que va a ser esto Venga Creación Pistolera de armas La de alta capacidad Necesita dos pieles De tiburón Y en cuanto a la Mochila de cohetes Pequeña Vale Y la reforzada Necesita piel de dingo Perfecto La mochila También necesitaba Piel de dingo Dos pieles de tiburón Bueno Ahora si que vamos a intentar Comprar un arco Con el que podremos Ya Pasarnos a Bueno Vamos a testearlo Vamos a testearlo En próximos campamentos De piratas En principio Nos debería ir de lujo A ver si podemos Comprarlo Para empezar Objeto Armas especiales Supongo que será Reparación Pistola de bengalas Arco curvo Que ya he obtenido Mira de punto rojo O Mira de francotirador Pues mira Mira de francotirador Ya está Nos equipamos el arma En la segunda ranura Y ahora si Compramos munición Ahí está Con esto Lo que hacemos es Equiparnos flechas Ahora me gustaría Ahí está Bien Ahora me gustaría Poder crearme Una bandolera Para munición Con esto necesitamos Los jabalís Me confundo mucho Con Los cerdos Pero Seguramente Porque aún no hemos encontrado Todavía Ninguna zona Donde podamos Cazar jabalís Esto eran Cerdos Y eso De ahí arriba También Aquí salen Dingos Que necesitamos Para crear Cierto Equipo Y aquí también Necesitamos Algunos Emus De esos Pero bueno De momento Vamos aquí Vamos a pillar Una lancha Mismamente O una moto De agua Todavía mejor Todavía mejor Me lo pones Primero por Porque nos la pueden Liar muy fuerte En un momento Vale Tenemos a un tío Ahí Veo un láser Y por lo tanto Tiene que haber Un francotirador Vamos a intentar Subir por la montaña Sin llamar mucho La atención Tienen un animal Tienen un animal salvaje Es decir Que si consiguiese Me han visto Muy fuerte El arco No es un rifle De francotirador Y van a dar la alarma Por supuesto Que van a dar la alarma Estaremos allí En medio minuto Vale Alguien ha soltado Alguien ha soltado Una fiera Ah no 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 Esto es fauna local Todavía quedaría Una fiera Por soltar Si Se ha soltado Igual me hacen El trabajo Los propios animales Yo me voy a quedar Por aquí Quietecillo Aunque no estaría De más Tener localizados A los bichos Se lo han cargado Vamos a subir Vale No sé si me ha visto A mí O al bicho Que todavía No estaba suelto Lo vas a pasar bien Compañero Todavía queda uno Yo creo que Ya lo ha visto El tigre Por desgracia Para él Pues ya está Un campamento Que en principio Iba a ser Una liada Nos ha ayudado La propia Fauna No sé si va a venir De vuelta O Bueno Pues es libre Es libre Venga Hemos liberado Un animal Aunque La verdad No vamos a Colgarnos méritos Ahí está Las flechas Se recuperan Perfecto Casi todo el mérito Bueno no Que cojones Todo el mérito En verdad Es de Ese tigre O pantera O lo que coño sea Que atacó antes Y se cargó Prácticamente solito A todo el campamento De aquí Vamos a ir tirando A la torre de radio Pero antes Vamos a comprar Más flechas Y mirar Que hay aquí dentro Por supuesto Podría haber botiquines Que los hay Y compramos Más munición Flechas Más que nada De acuerdo Ahora sí Ah Ha vuelto El El cabronazo A ver Yo no quería Lo he dejado libre Ha sido él El que ha vuelto Ha sido él El que ha vuelto El sabrá Por qué Tenemos la torre de radio Ahí arriba Casi mejor ¿Eh? Ahí está Me fío un poco Más de esto Si me ataca Algún animal O algún ¿Qué es eso? ¿Por qué no? Hostia Hostia Madre mía Qué mala hostia Qué mala hostia Se gastan Estos animales Qué mala hostia Se gastan Esos animales Compañeros Vale Ahí tenemos La torre de radio Vamos directos La desbloqueamos Y podremos ver Podremos ver mejor Qué hay por el mapa ¿Qué es esto? Cocodrilos O caimanes Cabra Pues mira Dragón de comodo Para algo serviréis ¿Verdad? Para algo servirán Aparte de para darme Un susto de muerte Y además hemos salvado Unas pobres cabritillas Venga Tiramos Tiramos para arriba Subimos por aquí A ver que me la lían Todavía hay más cabras Por ahí Otra subidilla Y ya deberíamos estar Sí, ya estamos arriba Ya estamos arriba Aquí pirateamos La señal Y otro trozo De mapa Que nos descubrimos Un poco de botín También Y estoy escuchando Tiros Ya se están partiendo La cara ahí Los piratas Con los rakiat O eso O hay más dragones De comodo Haciendo de las suyas Podrían ser dragones De comodo Sí, sí, sí Miradlos Los cabrones Vamos a presenciar Ah, no, no Son demasiados rakiat No se la lían Vamos a aprovechar Y vamos a hacernos Con estas pieles Gracias Por ahorrarme munición ¿Qué es lo que han matado Aquí? Ni idea Sí, gracias Esta piel Me la quedo yo También Ahí está En algún momento Alguna parte De nuestro equipo Necesitará Estas pieles Ya lo tenemos Más dragones De comodo Ayuda Rakiat Cazádmelos ahí Por favor Vale Ya voy quitando Yo por aquí Ahí está Perfecto Esta gente Es súper eficiente Como, como, como Yo no quiero un AK ¿Dónde está mi escopeta? Son escoria ¿Dónde está mi escopeta? Ah, no Que he tirado el arco Pues vamos a ir dejando Por aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y... Nos vemos En el siguiente